Gracias. Entonces yo creo que de pronto ahorita en 10 minutos se cierra porque de pronto todavía quedó contabilizando esta sesión que es de 40 minutos. Igual volvemos a entrar. ¿Listo? Les pido que no me tenga paciencia a mí sino al computador. Listo. Bueno, entonces aquí, listo, les voy a seguir mostrándolo para que por favor lo tengan presente, ¿sí? Y otra vez les comparto aquí los problemitas, ¿sí? ¿Qué tenemos? No sé, el problema número 1 ya se había dejado. Por favor me confirman si son tan amables. El día miércoles habíamos dejado ya un problema. Pero vuelvo y repito. Para el problema número 2, esta ecuación diferencial es una ecuación de Bernoulli, falso o verdadero. Y también para el problema número 3, tengo la ecuación diferencial de y sobre dx igual a y coseno de x. ¿Es falso o verdadero que la solución presentada y igual a c euler a la seno de x es efectivamente la solución? Sí o no. Si es falso, me dice por qué o justifica si es verdadero. También me dice por qué es verdadero. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Voy a dejar de compartirles aquí eso, ¿sí? Entonces me están haciendo una pregunta que si la gráfica coseno de x, y o seno de x, y es lo mismo. No, Jenny. La respuesta es que no, pero sí presentan un alto grado de divergencia. ¿Listo? Entonces esa es la pregunta que me está haciendo Jenny. ¿O le estoy comprendiendo mal la pregunta? Ah, listo. Vamos a ir al programita de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si escribo la gráfica coseno de x? Entonces coseno de x por y, pero bueno, sería de y de x, ¿no? Perdón, coseno de x por y. Entonces, en este caso sí presenta diferente la solución. Claro que nosotros tenemos y coseno de x, ¿no? Entonces, es curioso porque sigue siendo la misma función, pero tiene un inconveniente. Lo que pasa es que yo sé que va a estar pasando ahí. A ver qué pasó. Bueno, en este caso la escribieron coseno de x, y, que debería ser lo mismo que y coseno de x, pero en este caso está presentando divergencia en los puntos. Ahora, es curioso en el programa, precisamente, que cuando ustedes pongan acá el y delante del seno de x, sí les da la gráfica, pero si ustedes revisan, sí, aquí está como entre las expresiones. Es que es curioso porque cuando usted tiene coseno de x por seno de x, hay un problema. El problema es que, por ejemplo, mire el orden. En este caso, ¿sí? Ahí no va a presentar problema. Pero, si usted pone y de coseno de x, le genera ese problema. Es muy curioso porque no debería generarle ningún problema, y es que darle un espacio generaría un error, pero bueno, muy bien ese apunte por parte de Y. Si estuviera aquí en clase y tuviera estrellitas, le pondría una estrellita en la frente. Entonces, felicitaciones. Muy bien. Eso hace parte para que ustedes lean todo este tipo de cosas, y la invitación es que precisamente jueguen con las soluciones, porque lo que vamos a hacer en la siguiente clase es mirar algunas de las diferentes soluciones que pudiésemos llegar a tener. Voy a hacer rápidamente un llamado de asistencia para que, por favor, estén atentas y atentos. Este es el llamado de asistencia, ¿listo? El cual me deben responder en el chat, ¿sí? Entonces, por favor, les recomiendo que estén atentas y atentos al llamado de asistencia. Está cargando la aplicación, ¿listo? Entonces, posiciones diferenciales, ¿listo? Tenemos que, por favor, cargue. La pregunta número uno la hice el día miércoles. Entonces, por favor, me recuerdan cuál fue la pregunta número uno del día miércoles, ¿para qué? Para tenerla presente. Diferenciales. Está cargando la aplicación, disculpen. No se deberían desconectar, estoy buscando. Listo, me tocó en el celular. Bueno, Castaño Huertas Holman se encuentra. Castaño Huertas Holman. Corzo Herrera María. Listo. Echeverría Chate de Ibixan. Respondió Castaño, muy bien. Echeverría Fernando. Echeverría Fernando. Gracias, Espinosa Carlos. Gracias, Espinosa Linares. Gracias, Espinosa Muñoz. Gracias, Gabana Gutiérrez. Gabana Gutiérrez, Jenny. Gómez Hernández, Iván. Guerrero Rincón David. Gracias, Iván. Guerrero Rincón David. Guerrero Espina, Johan, Sebastián. Gracias. A ver si respondió. Guerrero Zárate, Yuri Tatiana respondió. Ah, listo. Listo, Herrera Rada. Juan David ya me respondió. Huertas Balbuena, Jason Fermé. Gracias, Jiménez Borda, Anderson. Gracias, Montañez Jura Aire también me respondió. Pérez Castro, Yuri Andrea. Gracias, Peña Salas Miguel Ángel. Gracias. Peñalosa Martínez Fabián Esteban. Gracias. Pinto John Sebastián. Gracias, Pinzón Edgar Andrés. Bueno, él me escribió ahorita. Pinzón. Listo, gracias. Quintana Caicedo Brayan. Gracias, Rivera Rodríguez María Fernanda. Ribera Rodríguez María Fernanda. Bueno, Rojas Rivera José. Gracias, Salazar Hurtado. Salazar Hurtado Yangler. Gracias, Torres Juan Gabriel. Gracias, Paca Yoni. Gracias, Varela Evelyn. Gracias. Vargas Sergio Daniel. Gracias. Listo, Rivera Rodríguez ya respondió. Gracias. Entonces, solamente hay una persona que es Gabana Gutiérrez Jenny Pabola. Gabana Gutiérrez Jenny Pabola. La vuelvo a llamar. Gabana Gutiérrez Jenny Pabola se encuentra. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, sí se encuentra. Perfecto. Listo. Listo, listo. Bueno, si el primer punto ya me recordaron era que la ecuación diferencial de Y de X igual a menos XY tenía como solución Y igual a más o menos raíz de C menos X al cuadrado. C menos X al cuadrado. Para que ustedes por favor la revisen. Listo. Entonces, nos vemos el día miércoles. Este tiempo, por favor, aprovechelo para ir respondiendo a sus preguntas. No quiero que lo tome como un tiempo de que no va a hacer nada, sino que tiene pues hasta las 8 para resolver esas preguntas. Ahora sí, por favor, para que por favor lo revisen. Lo revisen. Listo. Con calmita y todo. Igual creo que la clase anterior ya estaba. Listo. Sí, yo creo que ya subí todas esas. Sí, sí, yo ya subí estas clases a YouTube y pues falta la de ahorita para que ustedes por favor revisen también esos puntos. Me he dicho apenas se termina esta sesión, voy a subirles de una vez la actividad a YouTube para que igualmente revises. Listo. Listo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces les deseo muy buena noche y nos vemos el día miércoles. Y por favor, éxitos mañana en la actividad. Hasta luego, Jaro, que estén muy bien. Hasta luego, José, que estén muy bien. Doña Andrea, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Oraria, que estén muy bien. Hasta luego, Holman. Hasta luego, Fabián, que estén muy bien. Hasta luego, Doña María, que estén muy bien. Hasta luego, Doña María, que estén muy bien.